Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde hoy entrevisto a Fernando Tellado, profesional amplio conocedor del software libre, formador, muy conocido dentro de la comunidad WordPress hispanohablante y un profesional que nos puede comentar mucho acerca de teletrabajo y cómo comenzar negocios en momentos de confinamiento. Muy buenas, Fernando, y seas bienvenido a mi canal. Muy buenas, Emilio, encantado y feliz de estar en tu canal y con toda la gente que te sigue, que es mucha. Muchas gracias. Y por ir al canal directo, quería plantearte cómo está tomándose la comunidad IT estos momentos de confinamiento donde ellos tenían mucho conocimiento, mucha práctica de teletrabajo. Pues claro, esto afecta y lo cambia todo desde el punto de vista de cliente, de trabajo, a todos los niveles. ¿Qué está ocurriendo hoy día en el mundo IT en relación a este confinamiento? Pues mira, curiosamente yo creo que nos ha cambiado a todos mucho el paso, no solamente a los clientes o a personas que no estaban acostumbradas a trabajar con las nuevas tecnologías, porque también en el caso de la gente que llevamos más tiempo teletrabajando, utilizando tecnologías de videoconferencia, etcétera, nos hemos dado cuenta de que de repente a los clientes no les cuesta nada reunirse contigo. Yo creo que a todos nos han crecido las reuniones, porque ya no hay que planificar tanto las cosas, ya te salen las reuniones en cuestión de cinco minutos, puedes estar conectado con personas a lo largo de todo el planeta. Y también nos ha generado mucho trabajo adicional, porque muchos proyectos que estaban aparcados o ni siquiera planteados por parte de negocios en cualquier lugar, ahora con la situación que estamos viviendo, pues de repente urge prisa y no es por una mejora, sino es por simple necesidad de mantener tu empresa o mantener tu pyme en marcha, pues tienes que lanzarte al e-commerce, porque en muchos casos ahora mismo es la única solución que hay. Con lo cual ha surgido, ha sido un revulsivo total en cuanto a las nuevas tecnologías, tanto para aquellos que no las habían adoptado, pero como también para aquellos que sí que estábamos más centrados en ella, que nos han cambiado el paso también, y no solamente no estamos teniendo menos trabajo pensando en que hay negocios en que ya no tienen facturación de su negocio offline, sino que son oportunidades, en este caso sobrevenidas y con urgencia, el que nos está haciendo también dar un servicio más rápido, porque ya no te puedes plantear, por ejemplo, hacerle una web a un cliente y tirarte dos meses, sino que la necesita para allá. Entonces muchas veces tienes que dar soluciones de compromiso, arrancar con un producto mínimo viable para poder empezar a vender productos, y ya habrá tiempo para diseñar, para poner las cosas bonitas. Nos cambia el paradigma a todos. Con lo cual nos encontramos que podemos decir que ha aumentado muchísimo el tiempo de reacción y el tiempo en el cual se piden las cosas que sean para allá, para dar soluciones a problemas muy graves que vienen del offline y que se quieren solucionar con online, pero ahí nos encontramos con una gran cantidad de emprendedores profesionales que llegan al teletrabajo por primera vez. ¿Qué nos estamos encontrando? ¿Llegará para quedarse ese cambio de paradigma al teletrabajo? Yo lo veo muy claro, pero es que yo soy un convencido, igual que tú, de la modalidad del teletrabajo. Pero, ¿cómo se están encontrando esos profesionales, el teletrabajar, y qué consejos les darías? Bueno, lo primero que se ha dado cuenta mucha gente es que no es tan bonito como lo pintaban, que es verdad que el teletrabajo tiene muchas oportunidades, sobre todo para las empresas, también para el trabajador, pero requiere un tiempo de adaptación. Y tú, como yo, lo hemos vivido, Emilia, a lo largo de los años, y no es una cosa que te adaptes en cuatro días. Necesitas un espacio de trabajo separado. Tu familia también tiene que ser consciente de cuánto estás trabajando y de cuánto no. Tienes que tener un sitio donde trabajes que sea orientado al trabajo, no transformar un espacio de ocio en trabajo. Y, sobre todo, muy importante, tienes que tener unas rutinas, tienes que tener unos horarios para no mezclar algún tipo de actividad de laboral con las actividades que harías normalmente en tu casa, que es donde físicamente estás. Esto cuesta bastante adaptarse. Hay gente que lleva muy bien el teletrabajo desde el principio, hay gente que nos cuesta adaptarme, fue mi caso, y luego hay gente que no se adapta nunca, que prefiere trabajar en una oficina física y separar mucho su espacio laboral de su espacio familiar. Pero, bueno, en cualquier caso, las empresas están viendo muchas oportunidades que hasta ahora no se las habían planteado o se las habían planteado de manera muy sesgada con cierto tipo de empleos, y están viendo que hay oportunidades también en otro tipo de oficios dentro de su empresa que también pueden hacer acciones desde el teletrabajo y que redundan en beneficios, tanto a nivel de costes de infraestructuras, de mochila de activos para las empresas, como para el teletrabajador, de que gana tiempos para su familia, deja de perder muchos tiempos de transportes, y eso también son menos accidentes, es menos contaminación. Tiene muchas ventajas, pero, bueno, ha habido ahora un empuje muy rápido, ha habido una necesidad de adaptación urgente, que nos hemos tenido que tratar sí o sí, y en esto estamos aprendiendo todo. ¿Sacaremos cosas buenas? Seguro, seguro de todo ello, y no es para todos, pero sí que habrá mucha gente que nos lo haya planteado y muchas empresas que nos lo hayan planteado que lo van a adoptar desde ya. Con lo cual, nos encontramos que esa adaptación rápida está viniendo primero por el teletrabajo, pero por la parte de negocio. También estamos viniendo convulsos, porque, de hecho, me comentaba hace poco, José Ramón, un padrón de la empresa de Hosting Siteground, que tú también conoces muy bien, me comentaba en un debate, precisamente, hablando sobre tiempos de reacción y soluciones a estos tiempos de crisis, que el número de profesionales y de emprendedores que tenían proyectos aparcados y han decidido deshibernarlos y ponerlos en funcionamiento es muy amplio. De hecho, me comentaba que estaban teniendo un subidón de nuevos proyectos en su empresa de Hosting Siteground. ¿Cómo estás encontrando el tema y la situación a nivel de comercios, negocios, que se estén lanzando ahora mismo? Bueno, esto es un poco lo que te estaba empezando a comentar antes. O sea, esto es brutal. O sea, las empresas de Hosting, si quieres hacer una web, necesitas una empresa de Hosting y es fundamental que estén adaptadas a estas nuevas necesidades. Es verdad que las empresas de alojamiento web han estado orientadas muy a un tipo de perfil muy técnico, muy alto, de desarrolladores, programadores, un perfil muy friki, pero algunas de ellas, José Ramón es un iniciador en este sentido, se están adaptando y sirviendo como una commodity auténtica que den soluciones a las pymes. Y esto es fundamental porque ahora la gente no tiene tiempo de esperar a que alguien le recomiende un tipo de solución u otra, a esperar a que le haga un desarrollo web durante meses. Ahora necesitas una solución de instalar, click y empezar a vender desde el día uno. Y esto ahora mismo, afortunadamente, las empresas de Hosting web lo están ofreciendo, sobre todo con soluciones de software libre, que es lo ideal para cada tipo de negocio. Ahora mismo no hay que ir a soluciones alojadas, hay que ir a soluciones que sean escalables y tener claro que hoy empezamos con algo pequeño, pero que poco a poco tenemos que ir escalando hacia el máximo de nuestro negocio. Y para eso necesitamos tanto empresas de hosting que nos permitan ese crecimiento como herramientas que se adapten a nuestro ritmo también. Con lo cual, a nivel de resumen, os comentaría, hay una rápida adaptación, tomar el ritmo siempre que podáis, de aquí a ahora, aprovecho el tiempo de confinamiento y lanzaros. Hay oportunidades y hay, desde luego, plataformas, software, el software libre está ahí para ayudaros a escalar e iniciar de forma sencilla y fácil cualquier comercio local que os estéis planteando. Mira, tengo un negocio local de proximidad que nunca hubieras planteado en montar negocios. Plantearos que a lo mejor ahora sí es el momento, aprovechando esta situación. Y por mi parte, agradecerte, Fernando, que me hayas respondido a estas preguntas y te emplazo a que en cuanto pase esta situación nos volvamos a ver de eventos y nos volvamos a ver en esos eventos de WordPress y en el WordCamp España, que tengo entendido que lo hacéis la próxima vez online. Sí, bueno, vamos a hacer todos los eventos WordPress, se han cancelado todos, lógicamente, y vamos a hacer eventos, lo vamos a trasladar a eventos online aprovechando las nuevas tecnologías y, bueno, pues es un fomento de estas herramientas de software libre que son las que tenemos que tender y, sobre todo, huir de aquellas otras herramientas tipo Wix, Shopify, este tipo de herramientas que nos ofrecen soluciones para hoy pero que luego te cobran en cuanto empiezas a ganar dinero. A día de hoy el modelo ha cambiado, afortunadamente cada vez más empresas e instituciones están cambiando a utilizar software libre porque el modelo ha cambiado, ya no se paga por el software, ahora pagas por los servicios, pagas por el profesional y dentro de ello, pues bueno, la comunidad WordPress es de las más activas, es el software líder en creación web y no vamos a parar los eventos, haremos los eventos WordPress online, además son totalmente gratuitos que cualquier persona puede entrar y aprender, dirán de los mayores profesionales de la creación web en el mundo y animo a todo el mundo, pues eso, a que pasemos esto aprovechando para lanzar nuevos proyectos o sacar aquellos que ya van aparcados y que cambiemos esta necesidad en una oportunidad porque no nos queda otra tampoco. Y no vamos a pararnos, así que si queréis charlar con Fernando, conmigo estaremos en los comentarios, en la caja de descripción pondré la forma de contactar con Fernando y agradecerte muchísimo tu tiempo y a vosotros la audiencia, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.